Muy buenas, en el capítulo anterior nos subimos al tren para llegar por fin a la catedral. Seguimos con el capítulo 10 y último de Anjoli. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 10. La catedral negra. El ritual empezará pronto. Cada vez esos terremotos son más fuertes. Tengo miedo. Deprisa hermanos y hermanas, encended los motores de vuestra salvación. Todos los bichos estos están muertos. Que la puerta esté bien vigilada. Que nadie pueda interrumpir el ritual. Tengo que detener el ritual antes de que la peste devore todo este lugar. Ah, esos terremotos en la peste que se... Son las vides. Todas... Todas las raíces de las vides... Acabo de pisar una mina. Pero al menos... Hay un bicho ahí. Vale. Al menos... No se muere pisando una mina. Los demás sí. Los bichos sí. Y ella no. Oigo un latido que bombea en las profundidades de la catedral. Un poco más y la peste habrá atravesado nuestros muros. Me salvaré. La salvación está cerca. Él nos salvará a todos. Están aquí. Estoy escuchando. Pero no veo el bicho, ¿eh? No sé si es que está invisible o está lejos. Vale, ¿ahora por dónde? Ah, por aquí. Por fin. La ascensión está cerca. Preparada el niño. ¿Y ahora qué? Me enfrento al profeta. Gusano insignificante. Llegas tarde otra vez. Contempla cómo me convierto en la encarnación de un dios. ¿Puedo caminar ya? No. Todavía no. ¿Por qué le dejas que suba? Hay que parar esa máquina. Solo entonces podré detener al sumo sacerdote. Devuelveme a mi hijo. Puto chiflado. No sé qué está pasando. Vale, parece un rayo. Vale, ya veo. Ya veo cómo va esto. Esa máquina funciona con dos generadores. Si los paro, detendría al sumo sacerdote. Vale, hay que parar los generadores. ¿Cómo? ¿Así? Está funcionando. Cuando más generadores haya apagado, más se debilita. Vale. Vale, al menos sé más o menos lo que hay que hacer. Vamos a saltar esto. ¿Y esto? ¡Déme de vuelta a mi hijo, chico de maldito! Necesito destruir a las máquinas. No puedo. No puedo. No, no puedo tirar. Vale, vale. Eso será para ir yo detrás. Quizá tenía que haber ido detrás de eso. O al lado, no sé. Sí, sí, hay que ir detrás. O sea, va y vuelve. Ya veo. Ya veo. Vale, vale. No, 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 stop. Vete aquí ir detrás. Vete aquí ir detrás. Vete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué interruptor A ver Este Pero ¿Cómo lo activo? Vale Llega hasta Hay que destruir eso El cable Va por ahí Y no sé a dónde va Por aquí Otro de estos Tengo que hacer Ah, lo llevaba Vale, vale, vale Lo estoy viendo Lo lleva encima O no está cargado Puede que no esté cargado No estaba cargado No has logrado nada Puedo compensarlo Vale, la cosa esta me está disparando Ahora Ahora puedo tirar De la palanca esta Mamá Mamá, despierta Mamá, despierta Por favor Tengo que levantarme Debo Esto pinta mal Pero en el centro He visto algo De equipamiento De servicio ¿Y dónde estoy ahora? Otra vez en el sótano Por aquí Por aquí Por orden del profeta Tienes la obligación De mantener La fuente de energía Del núcleo De la maquinaria Cueste lo que cueste Ten cuidado De no dañar Las tuberías de agua Durante el mantenimiento Del reactor Pues eso es lo que habrá que hacer Seguramente Las tengo todas, ¿no? Aunque me queda algún recuerdo De sobra Un recuerdo Pero lo tengo todo Ya no le he dado ¿Qué pasa? Tengo que intentar Uf, qué rápido va Tengo que intentar algo Ahora sí Otra mina he pisado Ni las estoy mirando Ya empieza Lo noto Un poder arrollador Rápido Antes de que Tengo que llevar Los barriles Hasta el final Esta clan Vale No puedo ¿Por qué? ¿Por qué está Esa rama delante? Vale Tengo ahí Un bicho Tengo que caminar Y hay una escalera ahí Una escalera que no vi antes Oh, aquí Ven, anda Ven A ver si pisas la mina Estoy aquí Por aquí No, no des la vuelta Estoy aquí Ahora me has visto Y consigo que esto funcione Ese ascensor Ah, el ascensor Podré salir de aquí No soporto el turno No soporto el turno de guarda Según el sirviente Tengo que alejarme Cuando se usa el ascensor Porque a veces El generador Produce un voltaje Descontrolado No sé si le he dado La palanca O no le he dado Ah, no se puede No se puede Porque En caso de fallo Del generador Usa el ascensor De emergencia Subiré por la escalera No sé si esto Tengo que dejarlo Activado O desactivado No, no sé si esto Cuando estés ahí Haciendo el tonto Me parece bien Esta mina Será para matar A ese tío Está desactivada Está desactivada No, no baje Esta mina Es para matar Al que está ahí Haciendo el tonto Pero ¿Para qué ¿Para qué subo? Esa dos sí que están Activas Salta Salta Falla del juego Espera 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 Que está haciendo Una cosa muy rara Está haciendo Una cosa muy rara El juego Se atasca aquí Ahora Pero si salta Justo ahí Hace una cosa Súper rara No puede subir ahí No entiendo todo esto Vale Me ha llevado hasta aquí Pero no sirve de nada Llegar A ver Tampoco sirve de nada Llegar hasta aquí Tampoco sirve de nada Tampoco sirve de nada Tampoco sirve de nada Pero ¿Pero cómo? Ni siquiera yo puedo pasar Ah sí Así que puedo Ahí hay uno A ver A ver cómo me libro de ese Con esto ¿Está activado? Sí A ver si lo puedo traer para acá ¿A dónde vas? No voy a llegar hasta aquí A ver si lo tengo que dispararle 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 a uno eso invisible al menos hay dos ahí debajo y otro arriba haciendo el tonto en serio eso no lo hacía antes creo desde cuando se teletransportan esos bichos hay más de uno que era el mismo hay más de uno que hago con todo eso vale lo único que veo es que hay un montón de cajas de estas eléctricas por todas partes a lo mejor las tengo que desactivar todas ya Estoy muy pesado, ¿eh? Ah, no. Ah, no. Que si consigo que funcione ese ascensor. Primero, no sé qué ascensor se refiere. Este. Este sí, vale. Tampoco sé el cómo. Y de aquí saliera... Claro, en caso de fallo del generador, usar el ascensor de emergencia. Entonces, lo que hay que hacer... Es que el generador falle. Pero, ¿cómo? La mía se desatascó. Y se muere. Si se cae por ahí, se muere. Pues ya está. Uno menos. Ahí va un cable. Vamos a ver si puedo llegar hasta ahí. Ya está. Si saltas aquí, ¿cómo saltas aquí? Ah, amigo. Es por aquí. Pues está... Está cerrado. Esta palanca está cerrada. No. No. ¡Gracias! Podría seguir el cable, pero entra ahí y ya está, desaparece. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ahí va! ¿Esto está activado? Sí. Significa que... A ver, es que... Ahí hay otro. Ahora no viene. Estoy aquí. Vale, uno. Al menos uno. ¡Gracias! 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 ya me falta alguno algún interruptor alguno de a ver si encuentro alguno de estos uno de estos si lo activo siempre está en verde así ahora está en rojo porque no lo entiendo hace un momento no tenía la carga y estaba en verde le puse la carga se la quita y ahora está en rojo vale voy a ver si los demás están igual es que a mí que tiene que ser esto que hay que ir todos los a ver si ahora ahora no todavía no hay que hacer eso todos los que vea desactivarlos ponerlos en rojo había otro donde están los dos al fondo eso sigue bloqueado ahí hay otro y este está en verde y está desbloqueado si me tiro me haré daño seguramente y ese me espera ahí abajo a ver oye funcionará este también está atascado aquí y ahora está en verde no lo entiendo o se activa al cabo de un tiempo no lo tengo claro cómo funciona esto aquí rápido y desactivarlos todos antes de que se vuelvan a activar no lo entiendo no lo entiendo Tampoco. No puedo hacer nada. Hasta aquí. Ah, me mató. Hasta aquí es donde hay que traer los barriles. Voy a desmontar esta mina primero. No vaya a ser que la pise como antes. Vale. Ahora... Rompo la valla. Rompo la valla. Rompo la valla. Y ahora hay que quitar esas raíces de ahí. Rompo. Venga tú, pisa la mina. Anda. Ven. Me lo he dejado atrás. Ah, ahí está. Venga. Vale. A veces se puede hacer el tonto. Estoy aquí. Vale. Vale. Un momento. Vale. Vale. Ahora queda otro que lo puedo matar, por ejemplo, destruyendo esto. En vez de desactivarlo, habría que destruirlo. Así que voy a sacar el que está aquí dentro. Venga. 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 Es un... Venga. PrPE. P��� г algo. Ya está. Vale, nada. O si ya está quedando el tema... A ver... En general, vamos aleduar. Es todo que el tema es que el temaروx. Y aquí os van a matar. no sé si matar a este primero, vamos a ver las minas, cuidado con ese qué minas es, es esta, espero que sea esa no Montech camina, debería haber, debería haber sido esta venga vale, otro menos, voy a desarmar esta, esta aquí me parece que no me sirve para nada y no sé si cualquiera de las otras dos me serviría, están demasiado pegadas a las paredes vale vale, estos son de los azules, son infinitas, así que me lo voy a llenar vale, ahora hay que levantar estos tablones y para eso sirve la palanca que hemos visto antes, pero cuidado porque arriba hay uno vale, 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 vale vamos a ver Ahí está Ah, se quedó atascado Vale, voy a tirar esto primero Creo que así se despierta ¿O no? No, le da igual Pues ahí se queda Vale, eso hace que llueve a la palanca Vale, ya tengo otro trozo del camino despezado Vale, para eso está esta escalera Pero cuidadito porque esta es la parte más complicada Abajo había dos Y dos invisibles A ver qué hago con ellos Míralo Lo único que se me ocurre Ya que tengo mucho de los amarillos Vale, ahora esto funcionará, ¿verdad? No, no funciona Ah, ¿por qué? Para eso había que destruirlos todos Claro Claro, falta uno que está aquí Ay, podría traerlos Intentar matar al menos uno A ver si los puedo traer ¿Dónde estáis? Ahí estáis Mira Estoy aquí Tiene uno solo Bueno, uno mejor que nadie ¿Dónde está el otro? Vale, ahora en teoría A ver qué le puedo Dar a esto Y sí que funciona esto Y aquí está el último Hay que cargarlo No sé si los otros hay que hacerlo Hay que destruirlos o no O los otros solo sirven para matar a estos bichos Pero bueno A ver, ¿de dónde me pongo Para que no me dé la explosión? No sé dónde está el otro bicho ¿Dónde estás? No voy a hacer que salga corriendo Y me lo encuentre enfrente Ahora tengo que usar el ascensor Y acabar con esto Vale, voy al ascensor Pero con cuidado Oye, ¿me tean los dos a lo mejor? Sí Me parece que los mantienen los dos Mira, este es uno Y el otro es este Los maté a los dos Ya, los maté a todos De este lugar El ascensor está aquí Eso no es lo que yo quiero Mientras este no se levante A ver, ¿hay alguno aquí? Invisible No No, ninguno ¿Y ahora qué? Ha llegado mi final, Dorotea No olvides lo que te he enseñado La vieja Usa tus emociones y tu furia Úsala para acabar con él Mata al sumo sacerdote Y salva a Gabriel Ay, espera Ahora Da igual En la munición que elija Siempre es rojo Y no se gasta Vale Esta es otra cosa diferente Ahora está en modo furia ¿Dónde estáis? Ahí os veo Os veo Ahora Ahí está Mi venganza Venganza Ahora los puedo matar Ahora está en modo furia Total Por aquí Ya que ha sido Estás mamá Algo mamal ¿Dónde estáis? Vale Menos mal que te vi ¿Y esa luz ¿De dónde viene? ¿Esa luz de ahí? Le está desmoronando Era de ese Creo que la luz Venía de ese Solo al final He podido matarlo Bueno Con este arma Al principio El juego Hubiera sido Mucho más fácil Pero hostia No Eso no se los puede matar Por eso Por eso No se los puede matar ¿Y ahora por dónde? Ah Por aquí El fin del mundo Está cerca Esta puerta No se puede abrir Ah Balanca No se puede Politico No se puede No se puede No, ¿acaso tenéis que destruirlo todo, lo que se escapa de vuestro pobre entendimiento? Os salvaré a todos, haré que este sitio un paraíso, ¿por qué seguís resistiendo? ¿Qué ocurre, profeta? ¿Qué ha pasado con tu ascensión? Maldita, adelante pues, confronta a tu dios ¿Cómo? ¿Cómo puede una sola mujer impedir lo inevitable? No soy una mujer, soy una madre Y sé lo que eres debajo de esa máscara No eres nada Perdona esto, no volveré, no volveré a tener miedo de mis sentimientos Aquí estoy, hijo Ay, no puede acabar así, ¿no? Vale, vuelven a la casa del padre Imagina un mundo donde todos son libres Liberados del dolor, del hambre y sobre todo de la muerte Piensa en un mundo donde tus seres queridos y tú podrías vivir toda la eternidad Todo irá bien, mamá A partir de ahora, cuidaré de ti Lo prometo Juntos podemos crear un hogar donde salvaremos nuestras almas sin preocupaciones Pintamos juntos El poder del fuego sagrado Aquel que purifica Un fuego en el que, si crees de verdad, hallaremos todos la salvación Ven y abre los ojos Open your eyes Open your eyes Y aquí termina todo Uf, el juego está bastante bien Excepto por alguna cosilla de la IA de los enemigos De los enemigos Que está rara Y que se dejan un par de cosas sin explicar Como por ejemplo ¿Dónde está el padre? El padre se fue, pero ¿dónde está? Yo pensaba que el padre iba a ser el sumo sacerdote Y la madre la sacerdotiza Porque como todo quedaba en familia y todo eso Tampoco se deja claro Si la anciana es la abuela de la protagonista Pero bueno, el juego está bastante bien Me ha gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!